Música El día de hoy para la comida vamos a preparar unas deliciosas tortitas de papa con carne Aquí en este refractario yo tengo un puré de papa de estos de cajita Y lo preparé según las instrucciones También tenemos en un recipiente cebolla y cilantro Lo voy a agregar, el cilantro ya está lavado, desinfectado Sal, ahora sí sal, voy a agregar un poquito de sal Aunque el puré ya tiene, le voy a poner un poquito Porque voy a agregar carne molida Esta es carne molida de res y cerdo Y ahora sí voy a mezclar muy bien Aquí también voy a agregar una pieza de huevo Voy a agregar ahí el huevo Voy a agregar un poquito de pan Vamos a ir agregando poco a poco el pan que nos vaya requiriendo nuestra mezcla Y ahora sí vamos a mezclar muy bien la carne con la papa Yo estoy utilizando puré de papa en cajita Pero ustedes sin ningún problema pueden poner a cocer unas 3 o 4 papas Después las machacan perfectamente bien Y agregan la carne, el cilantro y la cebolla Con un poquito de sal Ahora sí vamos a empezar a formar nuestras tortitas Y para esto yo ya puse a calentar aceite en una sartén Con las manos muy limpias vamos a tomar porciones de nuestra mezcla Y vamos a empezar a realizar nuestras tortitas Como si fueran de papa Y las vamos a colocar en el aceite caliente para que se vayan friendo Vamos a dejar freír Muy bien para que la carne alcance a cocinarse Vamos a voltear nuestras tortitas Para que se vayan friendo por el otro lado Así es como han quedado nuestras tortitas de papa con carne Una receta muy rápida, muy económica Porque yo únicamente utilicé 25 pesos de carne molida de res y cerdo Las vamos a acompañar con un poquito de arroz Espero que esta receta les haya gustado Anímense a realizarla, les va a encantar Si este video te gustó no olvides compartirlo Suscribirte a nuestro canal Las recetas de Lupita Dejanos tus comentarios Regalarnos un like Y nos vemos hasta la próxima receta